Buenas tardes, el día de hoy, como parte del seminario departamental de Cicata, tenemos la presencia de Benancio Pérez, quien es una figura muy reconocida en la ciudad de Querétaro, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito político. Él ha participado en varias de las empresas grandes que están aquí en el Estado, actualmente es consejero de Samsung y es presidente del clúster de Plásticos. Es un honor para mí poder presentarlo aquí con ustedes y les hago la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Se confirman que lo escuchan bien. Y vean la presentación, sí. Ok. Pues vamos a hablar un poco de lo que son los plásticos en la actualidad o los plásticos en la economía. Y básicamente lo que yo quiero llevar a cada uno de ustedes es, primero que nada, quisiera hacerles una pregunta. Cuando oyes la palabra plásticos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Si me pueden contestarlos aquí de la audiencia o también, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando oyen plásticos? Contaminación, ¿qué más? Envases. Todos los productos. Todos los productos. Sí, pero desafortunadamente hemos, vamos a poner esta palabra, está organizado el plástico. Y mi objetivo de esta plática es darles la vista de o la otra cara de la moneda de los plásticos. ¿Ustedes saben cuándo se inició el mundo de los plásticos? ¿Alguien con el teleoide, no? ¿Con el caucho, no? No, bueno. Primero que nada, plásticos vienen de la palabra griega que es capaz de ser moldeado, o sea, plástic. Y entonces, por eso el plástico lo consideraron y lo considero yo en forma especial el material distintivo de esta era, de esta era. Aunque desde los griegos ya existía la palabra plástic, que era como dice ahí, capaz de ser moldeado, pues realmente en esta era. Pero contrario a lo que ahorita dijeron de que el plástico contaminación, pues el plástico inició por todo todo lo opuesto a lo que llaman contaminación. Primero, porque tiene bondades y versatilidades y sobre todo beneficios, ¿no? ¿Qué nos pasa en la actualidad? Pues que debemos de encontrar el equilibrio entre las exigencias actuales y el medio ambiente. Ese es lo que nos falta, encontrar el equilibrio entre las exigencias actuales y el medio ambiente. O sea, decimos que contaminamos, pero sí queremos traer una botella de agua, ¿verdad? Pero ya cuando la tenemos, ¿qué hacemos cuando tomamos el agua? ¿La ponemos en algún lugar especial o específico? A veces, en algunas situaciones, si dijéramos de cien, ¿cuántas, de cien ejemplos, cuántos creen que sí las pongan en un lugar específico? ¿Tres, cinco, diez, quince, no más, ¿verdad? Entonces, ni el diez por ciento, ¿no? Según lo que me acaban de decir. Entonces, como les decía, el plástico, si ahorita dirigen su mirada los que están aquí en la sala, los que están en sus casas, dirigen su mirada a cualquier parte, díganme cuántas piezas ven de plástico. De diez piezas, ¿cuántas son de plástico? Todas menos menos las patas que son de madera, ¿no? A lo mejor la cámara, el tripoide, todo es de plástico, menos las patas que son, los soportes, dan, este soporte, la televisión, los plafones, la luz, la otra televisión, las sillas, ¿verdad? O sea, estamos inmersos en un mundo de plástico, pero decimos que el plástico contamina. Se nos quedó eso en la mente, digo, y ese es, les digo, ese es mi objetivo, el plástico no contamina, los que contaminamos somos nosotros. ¿Por qué? Lo les dije, vean, ustedes han subido a un avión, ¿qué ven ahí del avión? Como ven en la diapositiva. Puro plástico, todos los asientos son de plástico, las mesitas son de plástico, todo el forro es de plástico. En un automóvil lo abren y ¿qué es? Tableros, asientos, volante, todo es de plástico. En un quirófano, también todo es de plástico, ¿verdad? Todo, todo es de plástico. En un súper, un supermercado, empezando desde los carritos que ya son de plástico, en un invernadero. Otra visión del súper, otra visión de otro avión, en la medicina, partiendo desde todos, ahora que tuvimos la pandemia del COVID, ¿a qué creen que eran los overoles? El plástico, de un producto del plástico, ¿verdad? Pues les digo, en la industria de la medicina, ¿qué es lo más que genera mayor productividad? Los inverdaderos, eran diez veces más productividad que sembrar a cielo abierto y todo es de plástico. Las mangueras, las conexiones, la cubierta, cómo cubren la tierra, cómo cubren los sembradíos con plástico. Todo es plástico. Es decir, y lo que tenemos más a la mano que son nuestros vehículos, el frente, primero mostraré una parte interior, pero vean el frente, agarren el frente, de un vehículo. Todo el frente es plástico. Calaveras, la rejilla, las defensas, todo es plástico. Y por eso les decía, ¿cuándo empezó el plástico? Ahora sí, ¿cuándo creen que haya empezado el plástico? Ya, como plástico, no como la definición solamente de plástico. ¿Cuándo y por qué? ¿Alguien tiene una idea? Creo que empezó a sustituir el vidrio en envase de PET. El vidrio en envase de PET. Eso sería ya en este siglo, en el siglo pasado, en 1900. ¿El nylon es plástico? ¿Mandé? ¿El nylon? El nylon es plástico, sí. ¿Por ahí? ¿Por la revolución industrial? No, se van a sorprender, 1828 y en 1960, 1860, perdón, 1828 y en 1860 inició con una ayuda al medio ambiente. ¿Cuál creen que fue la ayuda que hubo del plástico hacia el medio ambiente? Y con eso inició 1860, o sea, 160 años, más o menos. ¿Con qué creen que inició? ¿Alguna idea? ¿En la red alguien tiene una idea de con quién inició? ¿Algo de madera? Más o menos, pero no. ¿Conocen esto? ¿Sí conocen esto? Son bolas de billar que eran hechas de marfil. Y hubo un concurso porque estaban matando muchos elefantes precisamente para hacer las bolas de billar. Y fue a través del celuloide que hicieron las bolas de billar en 1860. O sea, el plástico inició ahí ya como algo industrial y precisamente ayudando ayudando al medio ambiente. ¿Qué queremos decir con esto? es que todo tienen dos caras como una moneda, ¿verdad? Depende de dónde lo queramos ver es donde lo vamos a poner. Ahora una pregunta de escuela, ¿qué tan grande es el mundo del plástico en la actualidad? ¿Alguna idea? No, tampoco en las redes no tienen nada. Están muy lentos. Está lindo. Bueno, en forma general son 25 familias básicas. más de 100 tipos de plástico, pero más de 100 mil y lo puse 100 para que se nos quede en la memoria solamente, ¿no? Más de 100 mil aplicaciones hay. Yo pienso que ahorita le podemos agregar otro cero más. Todo lo que querramos tiene plástico. Eso lo voy a pasar muy rápido les dejo la presentación también. ¿Cuántos tipos de plástico conocen? ¿Regreso? ¿Ese sí? Ahí está. Ahí está. Ah, la tecnología también es de plástico. Bueno, aquí vemos, ya pasamos una lámina, otra lámina. Entonces, el EP en carcacina óptica, el PA que es poliamina, el PA de poliamina 6, el SI que es silicón. Entonces, vamos a soltar conocer esto porque no están. El HIPS es polistileno, el PET, el DG, el P de ingeniería, el PP, el SP. Cada uno durante los últimos, cada década mínimo, han aparecido diez ó doce plásticos nuevos. Entonces, esos son, en forma general, los plásticos, la presentación, para los que lo quieran, se los dejo, no hay ningún problema. Y normalmente, el plástico está en parte de un monómero, el monómero, ustedes bien lo saben, una sola, y un polímero. Entonces, el etileno, y de ahí sacamos el polietileno. Todos conocemos el polietileno, las bolsas de plástico, que es un ejemplo muy sencillo. El estileno, y es el poliestileno, el polipropileno, el cloruro de vidilo, y es el policloruro de vidilo, etc. Entonces, eso es lo que realmente todo tiene un monómero, un monómero, y ya después lo pasamos a un polímero. ¿Cómo se supiere la extradición? La extradición viene básicamente del crudo, salen los residuos, como va a generar, el primer residuo, que es el combustorio, y depende del tipo de petróleo, como saben, por ejemplo, aquí en México, lo que más tenemos, como es un petróleo muy pesado, el residuo más grande es el combustorio. Y de ahí vienen lubricantes, después viene el gas, del gas salen algunas resinas, después de ahí vienen el geroseno, las naptas, de las naptas salen otro tipo de resinas, de la gasolina también algunos y finalmente y los carbón ligeros. Esa es la forma, digamos, sencilla, esquemática, de una destilación del petróleo. De ahí vienen todas las resinas. ¿Cuánto creen que ocupemos de lo que se destila para usar de resinas en porcentaje? Sí, 6%, aproximadamente. O sea, de todo ahí lo que va a salir de procesar, vamos a decir, 100 litros van a salir 6 de resina. Todo lo demás se va a los productos en forma general. De ahí, como les decía, están las naptas y las gasolinas. Está el beniceno, el metano, el etileno, el prolipropeleno, el glutriadeno y cada uno de ellos algunos ejemplos solamente de los que son los plásticos. Como les digo, no les quiero poner todos los nombres y todo, porque primero y luego están muy rebuscados y todas las... ¿De dónde vienen sus nombres? Pues en todas las uniones de las cadenas, ¿no? Es un... de la química orgánica, ¿no? Y ahí, pues, yo creo que muchos de ustedes son más expertos que yo en este aspecto, ¿no? También hay polímeros convencionales y desgradables, ¿no? Desafortunadamente, pues, son muy pocos los que hay y son, pues, a base de fibras, a base de... de alimentos, de papa, de caña, etcétera, ¿no? Pero para el volumen de productos que se necesitan, pues, realmente no es una alternativa de solución. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ¿cuántas bolsas de polietileno ven y que quisiéramos sustituirlas por... Puede ser una fibra de aguacate, puede ser una fibra de caña, etcétera. ¿Cuánto tendríamos que producir y desechar para obtener la fibra de caña, por ejemplo, y para poder hacer todas las bolsas que se necesitan, no nada más a nivel México, a nivel mundial? Aquí, ¿cuál es? Esa figura que ustedes ven y que fue con la quíde 100 es, cuando lo ven en un microscopio electrónico, es el polipropileno. ¿cuáles son lo que se viene en cada uno? Así que, están las naptas, está el gas, el gas líquido y el gas seco y lo que se viene de la refinación, luego la petroquímica y luego de ahí vienen los plásticos, por ejemplo, de las naptas, si nos vamos por el primer carril viendo los procesos de aroma arománticos y en el chileno y de ahí viene el PBT, el PET, que es el más conocido, que son todas las botellas que vemos, el DPA, el PT, el PC y de la otra rama vemos el benzeno y el benzeno, alguien me preguntaba de aquí el nilo, ¿verdad? Viene de ahí, ahí viene, de una nasta, viene el benzeno y de ahí sale el nilo. y así cada una de las, del niteleno, pues viene el LDP, el LDP, el HDPE y el acetato de vinino, etc. El gas, pues viene el ABS, el ABS, ¿conocen el ABS ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Un ejemplo? Es la mayoría del plástico automotriz y del plástico también de electrodomésticos. Si ustedes abren un refrigerador, el 80% es ABS. Todo lo que vean blanco así, es ABS, seguro. Entonces, ¿de dónde viene ese ABS? Pues vienen precisamente del gas, de una refinación y después de ahí sigue el butadineo y ahí sale el ABS. Y el polipropileno, pues ese viene del gas, un líquido, natural, viene un craqueo y luego ya viene el polipropileno y ahí sale el PP. Hay otras tres divisiones que quiero llevar para lo que son los plásticos por, de acuerdo al comportamiento térmico. Primero, tenemos a los termofijos. yo creo que por el retardo no pasa. Percofijos hay transparentes, rígidos, flexibles. ¿Cómo es estructura? Su estructura es entrecruzada. los termoplásticos son semifristalinos y amorfos. ¿Cuál es su característica? Que son muy tenaces con una estructura ovoide y los amorfos son rígidos. Luego tenemos los elastómeros también son termoplásticos y termofijos con una estructura poco entrecruzada y así, si nosotros vemos el microscopio electrónico, esa es la estructura que nosotros veríamos de cada uno de las diferentes comportamientos de acuerdo a lo que, como les digo, de acuerdo a la condición térmica. Esto es muy importante, sobre todo, cuando ya estamos en la producción porque para cada uno, para su manufactura, cada uno tiene diferentes tipos de temperaturas para que pueda fluir. Entonces, si no conocemos todo esto, es donde vienen todos los problemas en la industria. Entonces, tenemos que conocer en qué tipo estamos y por eso pongo algunos ejemplos solamente de cada uno de ellos. Si hay preguntas, por favor, tienen con gusto ¿Cómo de un gas sale un plástico? ¿Cómo de un gas? Bueno, el gas sale de petróleo, ¿estamos de acuerdo? Y si ven, dice gas, el gas cobra el petróleo. O sea, si ustedes lo comprimen del líquido, si ustedes lo refinan otra vez, lo craquean, de ahí va a salir algo sólido, que es una pasta, y después de ahí vamos a obtener la racina. ¿Refinar en este caso que es como que sería refinar de algunos contaminantes? Sí, le quitas todos los contaminantes de la manera que lo puedas licuar. Ok. Ahora, la clasificación por consumo. Los especiales, ingeniería y commodities. Los especiales son aquellos plásticos plásticos, por ejemplo, todos tenemos microondas, pero no pueden meter cualquier plástico a microondas. Meter un topper, se va a hacer todo feo, ¿verdad? Si meten la melanina, no le va a pasar nada. Entonces, por eso son especiales de acuerdo a las temperaturas. Los de ingeniería tienen buena resistencia química y buena resistencia mecánica. Como ustedes ven, por ejemplo, las partes automotrices y hay engranes para elevavidrios, para muchas otras cosas, para los asientos que son de plástico. ¿Por qué? Porque son muy resistentes, son silenciosos y muy ligeros. Y finalmente, los de commodities, ¿no? que aplica a partes no críticas, por ejemplo, una cubeta para hacer el acero. Es también otro plástico, pero no requiere, pues, no requiere que sea resistente a la temperatura, no requiere que sea resistente al calor o al frío, no requiere que, vamos a decir, tenga una resistencia física, bueno, a menos que se quiera subir una cubeta y luego que se rompe, ¿verdad? O, ese es por eso son los de acuerdo a la clasificación por consumo y otra clasificación es por sector. Esta clasificación, esta pirámide es muy importante y es por volumen. Primero, están muy especializados, plásticos muy especializados que están en la punta, por ejemplo, para una prótesis de espina dorsal, es un plástico muy especializado, cualquier plástico tiene que venir una mezcla de diferentes plásticos porque tienen que tener una dureza pero a la vez una flexibilidad. de ahí viene el industrial, luego viene el médico, el agrícola, el electrónico, automotriz, construcción, consumo, todo lo que vemos en nuestras casas y cuál es la base de envases, envases y empaques, el mayor uso del plástico es envases y empaques. Es y como les digo, ¿cómo ven? ¿Plásticos amigables? ¿No? ¿De qué nacemos? ¿De qué es el vibrón? Todo es de plástico. Ya cuando tenemos más edad, ¿de qué son los lentes? De plástico. Ahora que vino la pandemia, ¿de qué son los guantes? ¿De qué son las jeringas? De plástico, ¿no? Tenemos ahí también un ejemplo de un inserto o ojo y también de una mano y de qué son todas esas prótesis. De plástico, ¿no? Entonces por eso les digo, ¿realmente es amigable con el medio ambiente? ¿Sí o no? El problema es el manejo y ¿quién lo maneja? Entonces, como les digo, el plástico en sí es amigable con el medio ambiente. Nuestro problema es de cómo lo disponemos y por eso es que quiero cerrar la presentación con cómo se ve en un microscopio la molécula y pues quiero influir en cada una de las personas que debemos de aplicar las 7 R's. Ya habían oído hablar de las 7 R's. Primero es rediseñar. Después reducir, reutilizar, reparar, renovar, reciclar y finalmente recuperar. Rediseñar, o sea, es desde que nosotros pensar en los productos, o sea, cómo le hacemos primero para que sean más durables y segundo para que tengan menos sobrantes o desechos desde que lo desayamos. Entonces, eso es lo más importante. Reducir es cambiar nuestros hábitos de consumo hacia modelos más sostenibles, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Nada más nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque por otra parte sabemos que la humanidad va a seguir creciendo. De acuerdo a estadísticas, en los últimos años hemos crecido 90 millones de habitantes más por año en la Tierra y así vamos a seguir creciendo. Esos 90 millones van a necesitar de cosas y muchos de ellos va a ser el plástico. Entonces, si nosotros reutilizamos usándolos de nuevo, dándoles otra utilidad, alargando su vida, vamos a poder mejorar, reparar, reparar hasta donde sea posible, ¿no? Y si no es posible, reemplazarlo precisamente por otras renovar, renovar y actualizar los objetos antiguos. Finalmente, reciclar es promover las mejores prácticas de gestión. Ahí es lo más importante, hace que no se vea, lo más importante es cómo vamos a disponer cuando ya decimos esto ya no lo utilizo, ¿dónde lo debemos de poner? Y finalmente, recuperarlo. De ahí, como les digo, tenemos que observar todos nuestros desechos y que de ahí, digamos, son materia prima, que no veamos las cosas como basura, sino como materia prima y principalmente el plástico. Ese es nuestro gran reto de qué hacemos para que hagamos esa economía circular ahorita. Aunque está de moda, es lo que debemos de hacer. ¿Qué hacemos para poder realmente llegar a una pasión donde ya no estemos extrayendo materias primas de la tierra? Son finitas. Entonces, vamos a buscar y con eso concluyo diciéndoles el plástico no es nuestro enemigo a vencer, sino un aliado con el cual debemos de trabajar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Perdón por la presentación, pero sí. ¿Usted cree que hay algo después del plástico que viene después del plástico? ¿O ya es nuestro problema? Por supuesto. No, por supuesto que va a haber algo. Si nos vamos a la humanidad, había antes, era la madera, no tenían sus armas que eran de madera, nada más de piedra, que era, le llamamos la edad de piedra, ¿verdad? Después, la edad de bronce, cuando descubrieron el bronce, la edad del hierro, etc. la era industrial, el renacimiento, y luego la era industrial. Y ahorita estamos en una era de plástico. ¿Por qué? Porque la principal bondad que tiene un plástico es que pesa un tercio de los metales o de los anteriores usos, ¿no? O sea, si vemos una barra de acero con respecto a una barra de plástico que tenga la misma función, pesa un tercio. Al pesar un tercio, si ustedes lo quieren transportar, si quieren los coches actuales, pues pesan menos o alrededor de una tonelada, cuando antes pesaban dos hasta tres toneladas un vehículo. Por mencionar solamente los aviones, los aviones cuando empezó la aviación fue cuando empezaron a desarrollar, que precisamente fue después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial que dijeron bueno, no hay que sustituir el acero por alguna otra componente que nos pueda ayudar, ¿no? El nylon, por ejemplo, también sirvió, si lo quieren ver ustedes como cuestión en la guerra, pues para los paracaidistas, ¿no? Que tenían que ser algo ligero, algo que no ocupara mucho espacio y que a su vez cuando se expandiera pues tuviera un área bastante si quisieran los paracaídas de algodón simplemente hubiera sido como primero no lo hubieran resistido y segundo para tener ese volumen de aire que le pudiera resistir pues necesitaban diez cargadores que cargaran el paracaídas, ¿no? Entonces vean todas esas bondades, ¿no? Y te digo nuestro reto sí, el plástico contamina porque nosotros lo utilizamos como desperdicio y lo llamamos desechables, ¿verdad? El plástico es desechable, las bolsas son desechables, los tenedores son desechables, los vasos son desechables, etcétera. Entonces ese es ahí donde ¿qué hacemos para rozarlos más? ¿Qué hacemos para que podamos? Y tan rápido funcionó y evolucionó el plástico es ¿por qué creen que se inundó de botellas de plástico en lugar de botellas de vidrio? ¿Por desechable? Sí, pero si yo te dijeran que ahora la botella de plástico una botella de agua que ahorita la muerte cuesta 5 pesos te costará 40 pesos porque 35 eran del envase porque cuidarías ¿verdad? Es demasiado fácil de procesar de un plástico muy sencillo de procesar y por lo tanto muy barato y como es muy barato pues eso lo tiro pero gracias al plástico pues tenemos agua en muchas partes del planeta gracias al plástico pues podemos transportar y observar nuestros alimentos entonces vayan si ven la carne congelada están en envase de plástico la carne fresca está cubierta en envase de plástico las frutas y verduras como las transportan en canastillas de plástico los envases de trabajo que es plástico más un poco de cartón pero la mayoría es plástico entonces ese es nuestro nuestro reto yo pienso que es primero que veamos como decir el plástico como una materia en peligro si se nos cae una moneda de peso no dijimos la dejamos tirada aunque sea un peso o si se le cae a alguien de esa es un peso ¿verdad que no? donde cayó y pues igual pensemos que en la botella es un peso recogamos y pongamos en lugar bolsa de plástico lo mismo porque estamos inundados bolsas de plástico botellas de todos tipos de agua de detergente de todos lo que son los todo el empaque el foil del empaque eso es lo que estamos inundados porque es el mayor por lo menos vieron la pirámide aquí están y ese es nuestro reto ¿cómo podemos hacerlo? pues aquí también puede ser un reto ¿cómo pueden hacer para que se degrade? o sea lo vemos ahí porque no se degrada si le llamamos la degradación que eso contamina el plástico se estima que en 100 años se desintegra ¿verdad? a todos y se desintegra en diferentes formas puede ser por el calor por el sol por la luz ¿sí? por el medio ambiente el vidrio ¿en cuánto tiempo que se desintegra? más de mil años ¿verdad? hay vasijas de hace más de mil años de vidrio entonces si el que dure es contaminante pues entonces el vidrio es el mayor de los contaminantes es contaminante porque lo tiramos es contaminante porque lo desechamos indiscriminadamente es contaminante porque no lo podemos en el lugar de acuerdo por eso es contaminante entonces el reto principal es incluir en cada uno de nosotros de tal manera cuando les digo esta es materia prima este es dinero recógenlo y póngalo en el lugar de acuerdo ese es nuestro reto si todos evitáramos el tirar esa botella de agua o esa bolsa de plástico y lo compactamos con la batería y lo regresamos a tal o cual parte simplemente no habría nada y de los mayores negocios es el reciclado sobre todo el reciclado de plástico estos son los mayores negocios ¿por qué? porque el plástico es muy fácil de reciclar primero grabarlo después seleccionarlo eso sí es muy importante no mezclar los plásticos si ustedes mezclan los plásticos y los mueren ya no hay forma de identificarlos y si ya no hay forma de identificarlos a la hora que queramos procesarlos para probar un nuevo producto no va a funcionar es muy importante por eso decirlo la educación de cómo desechar ese es nuestro reto cómo desechar esos sobrantes que tenemos en nuestra vida todavía ¿no? ¿todas preguntas? Sí ¿cuál es un comentario? ¿cuál depende de tú o cuál que se refiere desde las públicas recuerdo un poco en que nos decían que separáramos la basura la separábamos y también la basura lo echaba todo junto ¿no? entonces se olvidó ese asunto ¿no? aquí por ejemplo la política en Querétaro hace algunos años prohibieron el uso de las bolsas de plástico ¿no? para para pues parecer no es esa la solución la solución es evitar el desecho esa es la solución y cuando digo ahorita estamos hablando de plástico pero es en forma general de todo ¿no? y sí definitivamente estoy de acuerdo o sea es sociedad gobierno industria y todos todos debemos trabajar pero ¿quién tiene el poder? es la sociedad voy a poner el ejemplo actual sin entrar en política por favor de la pandemia hubo una ley que dijera tenemos que usar el cubrebocas no ¿verdad? y todos lo usamos hasta la fecha ¿verdad? así es exactamente lo mismo es más decían no es necesario el cubrebocas el cubrebocas no sirve de nada ya vimos que sí sirve porque se ha disminuido y todo y todo y todo esto más pero es igual la sociedad es la que va a hacer que haya los cambios fuertes la sociedad es la que va a hacer que haya las políticas o los cambios de política ¿cómo? primero teniendo conciencia conciencia global y de esa manera podemos hacer los cambios ¿por qué? voy a poner un ejemplo actual aquí hay dos señoritas ¿ustedes usan rímel o lápiz labial? ¿alguna? ¿ninguna? ¿sí? ¿cómo viene el lápiz labial o el rímel? ¿sí? ¿pero cómo? ¿no viene en un paquetito de plástico y todo? o sea vayan ustedes a un centro comercial y vean donde venden un rímel o un lápiz labial pues es el tamaño de una hoja un cartoncito viene con todos los dibujos y caritas y todo lo que ustedes quieran luego viene el rímel o lápiz labial así en forma inclinada con plástico para que lo vean al final el rímel o el lápiz labial son menos de 100 gramos pero ya perdieron todo el cartón todo ese plástico porque ¿qué hacen cuando llegan a su casa y abren ese paquete? la basura no lo reciclan si nosotros como consumidores diría yo no compro ese rímel porque estoy desechando muchas cosas porque además no son gratis o sea todo eso se los cobran no creen que lo hacen algo por publicidad y todo pero pues todo se lo se lo cobran al usuario si dicen a ver ¿qué no me vendes el rímel? o sea solamente así el frasquito o el lápiz labial así también y ya y así la pasta de dientes ¿no? que hacen con la cajita de la pasta de dientes no la reciclan tampoco y es cartón si viniera ya incluso porque adentro ya había la pasta bien así sin que no tuviera la caja pues ya es un proceso menos saldría más barato todo por eso en la primera R que les puse ahí es rediseñar pero rediseñar en función de lo que requiera la sociedad o sea si si ven ellos y cuando digo ellos somos todos nosotros también porque trabajamos en diferentes partes ¿qué eso vende? el que le ponga un dibujo o una cara de un artista o eso eso vende no voy a poner ni más grande de todas maneras se los voy a cobrar si empezamos a hacer esa conciencia pues va a cambiar si estoy de acuerdo tenemos que trabajar en conjunto todo pero la fuerza principal está en la sociedad en nuestra educación en nuestra educación de nuestros hijos y de esta manera podemos contribuir a que vayamos a y que viene adelante pues a lo mejor plásticos híbridos yo diría ustedes ya han visto por ejemplo los celulares que ahora ya se doblan lo doblan va a abrir y queda con la pantalla es plástico igual ¿no? pero ya es grafeno y otras cosas que son igual de la misma pero todo eso se hace gracias a los microprocesadores a los semiconductores que también son partes del plástico con metal que hacen esa función ¿no? pues el reto está en nuestras manos la solución también ¿otra pregunta? ¿no? sí es que cuando dicen biodegradable como todo el biodegradable todo depende del tiempo ¿sí? o sea eso es muchas veces cuando es que no es biodegradable sí tardas 10 años o 50 años o 10 o 5 días ¿no? pero es biodegradable no necesitas hacerle nada para que se degrade no sé no sé con eso con eso es la pregunta ¿no? es muchas veces ah es que biodegradable es que lo ponga yo ahí en la intemperie y mañana ya no esté ¿no? en ese sentido si por ejemplo están las bolsas normales y hay otras bolsas que sí si las todas están no sé que ah sí son les ponen oxi y otros componentes ¿no? pero es lo mismo o sea eso depende del usuario si nosotros hacemos eso ¿qué va a pasar? tienes que extraer el petróleo ¿no? y hacer la resina y ahí le pones un oxidante ¿para qué? pues para que a través de la luz del calor o del oxígeno se haga ese polvito sí ya no la vas a ver pero si quieres hacer otra bolsa ¿qué necesitas? no si quieres hacer otra bolsa vas a tener que retirar de la naturaleza otra vez petróleo para poder procesar y eso es finito es el punto muchas veces nos vamos con eso yo quiero que se deshaga sí ya no cuando ya no lo usa así como cierro los ojos y ya desapareció sí pero voy a necesitar otro ¿verdad? y si necesito otro y como les dije vamos a hacer dentro de un año 90 millones más de gentes a la ropa y todo toda la la mayoría de la ropa actual tiene fibras de plástico entonces ¿dónde nos estamos embujando? como les digo empaque transporte que son las bolsas las botellas allí es donde estamos porque no no nos preocupamos oye fíjate que el volante del coche quiero que se deshaga en 10 años ¿verdad? no quiero que dure y es de plástico pero quiero que dure la defensa de mi coche es de plástico quiero que se deshaga no ¿verdad? o sea lo que estamos haciendo con eso quiero que se degrade es nuestra comodidad estamos siendo egoístas en pocas palabras desde mi punto de vista por supuesto respeto todos los puntos de vista nada quiere que oyes ahorita que ya salgan pues ya las llantas de mi coche ya desaparecieron ¿por qué? pues ya se integraron pues no volante o el tablero o lo que sea ¿no? o mi refrigerador que nada más dure 5 años ya después todo lo de adentro que es plástico ya desaparezca ¿quieren? ¿queremos eso? no queremos que dure ¿verdad? creemos es una comunidad entonces en compro tiro o desaparezco ya o sea es una comunidad pues vamos a buscar ¿cómo hacemos para que eso siga usando si sigue usando sigue usando ¿todos los plásticos son reciclables? todos los plásticos son reciclables sin sin como les digo sin no están mezclados hay plásticos o sea voy a poner un ejemplo bien sencillo las botellas del cloro se ve el plástico que es igual pero no esa botella del cloro que en el plástico por fuera es un plástico y por dentro es otro plástico si molemos esa botella así sin sin cuidado son dos plásticos ahí pues a la hora que queramos procesarlo otra vez tenemos que tener ese ese detalle ya son plásticos que le llamamos de ingeniería combinados y entonces yo tengo una pregunta entonces ahora que el unicel no se puede necesitar entonces ¿qué te podría hacer en este caso? el unicel es EPS es es la expandible poliestileno poliestileno expandible ustedes ven la la bolita de TPS es más fina que un grano de sal más fina ¿qué es el EPS? es ese granito y ustedes le inyectan calor o vapor mejor dicho y es cuando se hace de ese tamaño o sea de partir de una si ustedes agarran y cortan un unicel ven que tiene como bolitas y esas bolitas están así comprimidas es eso si se puede reciclar o sea es exactamente lo mismo se muele se vuelve tienen que no se no se recicla no tienen que meter eso a la carga al 100% tienen que poner una mezcla según lo que tengan de material virgen con este ¿para qué? porque ese vuelve a seguirse expandiendo ¿no? entonces al meterlo ahí pues agarra y sirve de 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 expansor a la hora que inyectan el EPS se inyecta el vapor y entonces se se hidrata la molécula y crece si es reciclable la respuesta es si es reciclable bueno creo que puede haber varios ejemplos de reciclar plástico pero no se desde un previsto económico ahí es tan rentable reciclar o procesar a partir de 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 reciclar es muy muy barato como os digo y muy económico nuestro principal problema primero es el recolectar el segundo clasificar el tercero limpiar es lo que nos encarece vamos a hablar de una botella de PET que es lo más sencillo viene la botella pero la botella de PET es la botella pero trae una etiqueta hay veces hay veces se quitan hay veces vienen ya marcadas ahí hay veces traen otra 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 resina digamos metálica por ejemplo las botellas de yogur o eso que ven que tienen metal entonces la tapa es diferente ya no es ya no es PET la tapita azul roja o blanca ya no es PET entonces tienes que quitarle tienes que quitarle la arilla de abajo ¿para qué? para que esa botella ya una vez la mueles ya es solamente PET la mueles la lavas quédate la vuelves ¿qué haces? la vuelves a fundir no a altas temperaturas sino solamente a que se fundan y vuelves a hacer así como un churrito como lo que es un espagueti lo cortas y vuelves a hacer el PET para hacer la botella así es es muy muy sencillo ¿no? lo caro son esos tres cosas primero la recolección segundo la clasificación tercero la limpieza con la intención de reciclar perdón la bolsa precisamente de empaque pero entonces como dice ahí si tiene mucha razón porque por ejemplo yo agarro un 12 de refrescos lo desempaco y lo puedo meter ahí se va a fundir y ya no pasa nada pero si yo agarro el empaque del pollo ese hay que lavarlo y entonces ahí hay un detalle que bueno no he tenido tiempo así para reciclar y he visto alternativas que hay cómo se lava ese tipo de bolsas por ejemplo para poder reciclar y aquí la idea es que a la salida pues entre ese churrito pues el rey de un carretito que puede servir para una impresora 3D por ejemplo exactamente qué es lo que pasa con esto como está muy contaminado es la palabra correcta este tipo de reciclada pues todas las bolsas negras de basura son de material ese material ¿por qué negro? pues porque ya vienen con otros pigmentos y todo y lo más fácil es poner un poquito más ya que salga negro es el más reciclado digo sí es el reciclado el reciclado si ustedes la huelen la bolsa huele diferente a una bolsa transparente ¿por qué? pues porque ya está mucha mezcla de diferentes plásticos pero lo que se puede reciclar sí por ejemplo el EPS ya una vez ya cuando digamos ya tiene muchas recicladas que probablemente no debe tener muchas los agarras y lo vuelves a procesar y te sale igual lo procesas lo comprimes y si ustedes han visto los tacones de las de las damas ¿no? es un plástico así duro bastante duro es un es el EPS reciclado y por eso porque viene incluso de diferentes colores y demás el EPS el EPS la espuma que le llaman o sea todo lo de empaque ese tiene ¿qué propiedad tiene? absorbe todos los golpes o se rompe antes de transmitir hacia donde está o sea por eso lo pueden en los exteriores de las cajas de las televisiones por ejemplo si se le cae una caja se cae o se rompe el peor de los casos el EPS pero no le llega el impacto a la televisión así son los EPS de los Urquí están adentro el cacho de unicentro ¿sí? ¿sí? ¿por qué? pues porque te va a absorber esa es la evolución por ejemplo que dices ahorita ahorita cuando chocas no te interesa el coche te interesa la persona si nos vamos si fuéramos unos 40 años antes o sea en los 80s o antes de los 80s como eran las defensas de metal puro fiel pero entonces ¿qué hacía? pues transmitían todo el golpe al personal al que iba adentro golpe un choque así llevaba la cabeza con el volante con las para brisas con cualquier cosa y oye pero el coche quedó esterito así pero el teadeo se murió ahorita dicen oye mira el coche quedó destrozado así pero el teadeo está vivo esos son los paradigmas ¿no? porque si ustedes le hubieran preguntado a alguien en los 70s oye ¿por qué compras ese coche? ah es que es muy resistente así es muy resistente y por eso agarra un coche de los 70s la lámina la lámina es pueden dar con un mantillo y no se dobla la lámina de una puerta o de una salpicadera gracias 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 a todos Gracias.